El sorteo 69.85 para hoy y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3.000 pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario recibirás el mismo beneficio porque con Gana Gana ganas más. Y el número ganador es... 6 8 1 7 68 17 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.